Patricia, hablemos de logística, porque en días como hoy, bueno, no hay tiempo para descansar, hay que pensar en el vestuario, en zapatos cómodos. ¿Cuál es tu ritual para los días como hoy? Sí, zapatos cómodos, muy clave, muy clave. Y un vestido que sea de un color liso, que sea clásico, porque no puede tener muchos volados. Yo voy a estar tocando a la pantalla, que es muy sensible, entonces cualquier volado puede desaparecer un mapa, desaparecer una gráfica. Así que algo muy clásico, creo que nunca te vas a equivocar en una noche en la que tienes que estar frente a un mapa con muchos colores, con muchos números, con mucha información, que ya es un mapa cargado de información visual, de colores, de cifras. Así que entre más simple, yo creo que más elegante y menos protagonista. Ahí la protagonista es la información. Exactamente. ¿Qué pasa el día después, por ejemplo, mañana, después de una noche larga como la de hoy? ¿No vas al trabajo? ¿Te cuesta dormirte? ¿Te tomas un descanso? Yo creo que esta noche, si nos vamos del estudio, pues voy a seguir viendo lo que pase en otras cadenas. Si es que siguen la información 24 horas en casa, seguramente me iré a dormir muy tarde. Y bueno, mañana estaré de regreso aquí porque tenemos que estar al frente de los noticieros, pues evaluando qué va a pasar, celebrando algún candidato, lamentándonos por otro o esperando, ¿no? En compás de espera. Así que yo creo que vamos a estar conectados, vamos a dormir muy poco y bueno, vamos a tener que recargar baterías para lo que sigue, porque los temas de la pandemia siguen muy presentes y son cosas que hemos tenido que cubrir durante todo el 2020 y esto no va a cambiar en este último tramo del año. Patricia, nos da de verdad mucha seguridad, mucha tranquilidad tenerte allí para que nos informes. Te dejamos porque sé que te espera una noche larga. Gracias por este ratito con nosotros. Mucho éxito como siempre y como siempre que brilles y te luzcas porque la verdad que una elección presidencial donde no estés tú, yo no me la imagino. Así que todo el mundo para esta noche. Qué linda, gracias Chiqui. Vamos a necesitar que la suerte nos acompañe y bueno, que toda esa energía de la gente linda de Univision y por supuesto de nuestros televidentes nos rodee para que todo salga bien y bueno, que la noche sea impecable en términos de transmisión y en términos de resultados. Gracias a ti. Que así sea. Mucho éxito. Un beso. Gracias. Bueno amigos, ya lo vieron tres de nuestras grandes periodistas de Univision que van a estar transmitiendo, que van a estar informándonos, que van a estar llevando esos resultados que todos queremos saber de primera mano. Ya saben que es un proceso complejo, que hay que hacer un conteo, que hay que tener seguridad en las cifras y en los resultados y para eso el equipo de noticias de Univision pues se ha preparado durante meses para esta gran transmisión de esta gran elección presidencial. Así que este ha sido nuestro break de hoy, dedicado a esas mujeres, cosa que a mí me encanta, que tengamos mujeres ahí en primera fila protagonizando este momento histórico frente a las pantallas de Univision. Todo el éxito del mundo para el equipo de Univision Noticias y ya nos veremos la próxima semana cuando ya sabremos quién es el nuevo presidente de este país.